En Rappi encuentras todos los restaurantes de pizzas, tacos, hamburguesas, lo que se te antoje Rappi, y lo mejor, si son nuevos usuarios con mi código Saúl Rodríguez Obtienen envíos invitados gratis en Rappi durante un mes a todos los nuevos usuarios Rappi, Rappi, Rappi ¿Qué te mantiene humilde a ti? Mi estabilidad económica ¿Qué te mantiene humilde? ¿Qué les mantiene humildes a ustedes? Mi económica y mi ex A ver, ¿qué te mantiene humilde? ¿Qué dijo? Rappi, Rappi ¿Qué te mantiene humilde a ti? Mi estabilidad económica y mi ex ¿Por qué tu ex? La extraña chingo Un abrazo, psicológico A ver ¿Qué les mantiene humildes a ustedes? Yo tengo muchas cosas que me mantienen humilde Tengo demasiadas cosas Me gustaría, de hecho, no tener tanta La verdad Mi carrera, verte a ti Humillarme en sabadazo Vanessa, ¿so es real? Eso te mantendría no humilde Humildísima Ser tu mod Muy bien Esto no lo voy a leer Que no sé pronunciar la R Eso me mantiene humilde ¿De dónde eres, Carla? Claro, tú te llamas Carla Qué jodido no saber pronunciar la R Y tener una R en el nombre Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cacla? ¿Cada? ¿Carla? Es raro Costa Rica Debe de ser, claro Bueno, para salida Estamos aquí con Samantha Samantha ¿Qué te mantiene humilde a ti? Venir a la prepa Y ya no estudiar aquí ¿Qué te mantiene humilde? Que me invite ¿Qué te mantiene humilde a ti? Haber andado con una morra que me trató mal De emocionar bien Todas ¿Tú quieres skins de Fortnite? No Buff es una app ¡Cállese! Culerísimo Y menor de edad Lo peor de todo Me maman las menores ¿Qué te mantiene humilde? Haber andado con un güey Y perdonarle todas Ja, ja, ja El pende Ignoramos novios Ey, yo What the fuck ¿A ti qué te mantiene humilde, vato? Pues mi tono de piel Primero que nada ¿A ti qué te mantiene humilde? Tuve una relación De un año y tres meses Y de los cuales ocho meses Me engañó con un vato Que estaba del Salón de al lado Ja, ja El pende ¿Y cómo te enteraste? ¿Qué te mantiene humilde a ti, vato? A mí Eso sí está de la verga Eso sí debe estar de la burger O sea, imagínate durar Un año y pico con una persona Y saber que más de la mitad De la relación Esa persona estuvo con otra persona A la verga ¿Les ha pasado? A mí Me pasó En la adolescencia Que como que Yo sabía Que mi expareja Que en ese momento Era mi pareja Conteaba muy seguido Con su exnovio Pero muy seguido A lo mejor No mantenían comunicación seguida Pero sí cada mes y medio Estaba él ¡Ay! Hablé con él De casualidad ¡Ay! Me lo topé A mí me mantiene humilde Que ayer Haciendo una acrobacia Aquí en el pastito Me partí toda mi madre ¿Eso te mantiene humilde? Sí Mándale un saludo A quien tú quieras ¿Qué te mantiene humilde a ti? Haberme chingado a una señora What the fuck En unos 15 años What the fuck De una amiga Era su tía What the fuck ¿Qué te mantiene humilde a ti? Mis amigos Tus amigos Mis compas Mira ese ahí Ese Es mi compa Él me mantiene humilde A bueno Adiós master Siento que está pasando mucho frío Porque esa camiseta Se ve muy delgadita Y está demasiado abierta Siento que se está cagando del frío Pero no lo dice Porque le gusta como le queda Cosa que yo haría también ¿Cómo te vas? Cristian Cristian ¿Qué te mantiene humilde? Ah La vez que me puse pedo León Me recogieron mis papás Sí parece Claro Con razón Me parecía tan Como no sé Familiar Estaba pensando ¿Quién coño es? Claro Se parece al Kevin Car ¿No? Claro Claro Yo sí lo veía Y decía Hermano Ese estilo Lo he visto Tiene el porte Más o menos La estatura La complexión Tiene humilde Ah La vez que me puse pedo León Me recogieron mis papás Y vomité todo el carro Eso te mantiene humilde Muy humilde ¿No te regañaron? Se decepcionaron Y ahí de fondo suena Dile ya a tus papás ¿Qué te mantiene humilde? A ir en 12 Explícanos a la gente del mundo de México ¿Qué significa la 12? Es un lugar donde hay cholos Bellacos Y nacos Mi chat Contándome Yo ¿Qué te mantiene humilde a ti? El color petróleo Vamos ¿Qué te mantiene humilde? El lugar donde vivo ¿A ti qué te mantiene humilde? Mi ex ¿Tu ex por qué? ¡Ánimo! Pobre cosita fea Respira, respira, respira Quique, ¿qué te mantiene humilde? ¿El dinero o no? Mamón, eh Mamón como siempre ¿Qué te mantiene humilde a ti, bato? Vender dulces ¿Vendes dulces? Sí Yo vendía dulces Ya les he contado muchas veces esta historia Pero yo vendía dulces Yo era el dulcero Precios, precios, precios Secretaria de Salud informa Los Lucas Muecas a 9 pesos Los pelones también a 8 pesos Los pelones, chup Gobierno de México ¿Qué te mantiene humilde? Cuando le confesé a mi amigo Que me gustaba una chica Y me la bajó el hijo de su puta madre Pero no hagan eso, compas Porque está muy mal bajarse amigos ¡Qué ojete! Eso está... ¿Qué pedo con el... ¡Qué asco! O sea, está bien pintado Pero está muy mal la composición Cuando este niño abra la boca Se va a ver terrible O sea, se va a ver un rayo mancuintodo dientón ¡Vierga! A ver, ¿de qué estábamos hablando? No hagan eso Si ya su amigo tuvo la confianza de decirles Amigo, esa morra de ahí A mí me gusta Si ya tuvo la confianza de decirte eso No seas tan hijo de perra De llegar y quitársela ¡Respeto! Eso te me ha tirado humilde, ¿no? ¡Para que lo repeten! ¡Y caso cerrado! Sí, me hace sentir que ¿Qué te mantiene humilde, vato? Posiblemente el bicho, ¿no? ¿Cómo le hace el bicho? ¿Qué te mantiene humilde? Ser prieto ¿Qué te mantiene humilde? Que en una coreografía me llevo Cuando a huevo quieres... Cuando a huevo quieres... ¿Sabes? Es que literal No sé qué otra cosa Cuando a huevo quieres decirlo ¿Sabes? Cuando a huevo Cuando... En verdad No lo... A huevo tienes que decirlo Porque a veces se me haya caído la falda Bailando ¿Cómo te llamas? ¿Qué te mantiene humilde? Bailando ¿Cómo te llamas? ¿Yole? 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 ¿Cómo? ¿Qué te mantiene humilde? Mi ex ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pa? Nada aquí ¿Qué te mantiene humilde? Todo ¿Qué te mantiene humilde? El color... El color de sus ojos El color... Fernando ¿Qué te mantiene humilde, Fernando? El sábado me asaltaron, viejo Me jansen celular ¿Por dónde te asaltaron? Repórtalo Dale, dilo Ahí por mi casa Ahí a la vuelta En la secundaria Número 76 Secundaria Número 76 Se está buscando un iPhone 6 Todo roto Por favor, devuélvanlo ¡Vamos, Abul! Si me cortas yo Y yo a ti Si va mano promedio Fernanda ¿Qué te mantiene humilde? Y se parece a... ¿Cómo se llama? Mega... No, ese no es Megamind Este es... Megalord No No se llama así Sé cómo se llama No me lo digan No quiero que me lo digan No voy a leerlos Porque sé cómo se llama Ultralord No, ese no es Creo que ese es de Jimmy Neutron Ese se llama... ¿Es algo con M? Porque es la metro ciudad Metroman Toma Con uno más chaparro que yo Toma 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 No, ese es una santa ¿Qué? ¿Qué te mantiene humilde? Que una vez me cagué en el Kinder Pero nadie se acuerda de eso Josué ¿Qué te mantiene humilde? Bañarme La jicarazas En un bar Creo que la única persona Que se acuerda Que él se cagó en el Kinder Es él Y a lo mejor su mamá O su papá O su abuelita O qué sé yo Josué ¿Qué te mantiene humilde? Bañarme La jicarazas En un balde A ver, para las personas Que no somos de México Explícanos, por favor En Monterrey En Monterrey En Monterrey Así estábamos Nosotros, amigos En la época Que no había agua En Monterrey Nosotros no teníamos agua Como dos días a la semana Les voy a hacer un croquis De mi ducha ¿Ok? Esta es la pared Aquí está la ducha Y acá hay una ventana ¿Sí? Que da al aire libre Aquí sale el vaporcito Cuando te bañas Bueno, resulta que Nosotros dos días a la semana No teníamos agua Entonces lo que hicimos Fue comprar Un bote de basura Súper grande Súper, súper grande Y los días Que teníamos agua Lo llenábamos Y cuando no Cuando se terminaba De llenar Lo que hacíamos Era siempre tener El bote Con agua Aquí Obviamente limpiado Y todo el desmadre El bote con agua Aquí Entonces los días Que no tenías agua Ahí nos ves Todos desnudos Ahí nos ves Todos desnudos Lavándonos la carita Con un bote Ahí echándolo Así Qué triste En tus palabras Altamente elocuentes ¿Qué es bañarse jicaras? Llenas un bote de agua De 30 litros La calientas Y te bañas la jicaras No, no, no ¿Con qué la calientas? Con el fuego Ah, yo Pura verga, eh Yo fría O sea, ese día Sabía que te tenía que bañar Con agua fría Yo no tenía O sea, no me iba a poner A calentar agua Que estaba en un bote de basura Durante 48 horas ¿Qué? Con tu cuerpo ¿Qué te mantiene humilde a ti? Que tengo un amigo Prieto aquí Vento, nala ¿Qué te mantiene humilde? Si se parece El entrenar Usar cubrebocas También El poder Como 400 kilos En prensa ¿Qué te mantiene humilde? Que Siempre me estoy cayendo De hecho Una vez que Me fueron a montar ¿Qué te mantiene humilde? Mira, en primera Tengo la misma ropa Que el video pasado De... De... Nadie se acuerda Una de esas cosas Que nadie se acuerda Excepto tú y tú Crees que la otra gente Se da cuenta Pero nadie se da cuenta ¿Qué te mantiene humilde? Cada que mis amigos Me piden sus dos pedos Para completarle Para su tren No les alcanza No les alcanza Y como yo tengo Tarjeta de descuento A veces ellos también me prestan Y luego me asaltan Me asaltaron el viernes El pendejo ¿Qué te mantiene humilde? Mi ex, güey ¿Por qué? ¿Por qué tu ex? A ver Es streamer No, no sé qué Muchas gracias amigos streamers Gracias por ver estos videos Meta la verga Son la mera onda Muchas gracias Y ya A tu madre Saúl por suerte ¿Qué te mantiene humilde? Oye, Saúl me comentó En un video De los que subí esta semana Que si hacíamos colaboración Saúl Ya la hice con Islas Y creo que también Te aladeo a ti Ven a Monterrey ¿Qué pensaste que iba a decir? Voy a Guadalajara No Ven a Monterrey Y la grabamos Humilde Eh No es poner a mis compas Con campeón Se guacarean No los grabas Sí, sí los grabo ¿Qué te mantiene humilde? Ayudar a las personas By the way Gracias a las personas Que subieron clips Con lo de Trident Creo que ya tenemos Tenemos varios, eh Muchas gracias Qué chido, qué rifados De hecho Creo que ya Está bien con los que enviaron Voy a ver solamente Como unos cinco De hecho Para el próximo directo Voy a ver algunos De Warzone Que tengan que ver Con el chat de proximidad ¿Ok? Entonces Si tienen alguno Eh Con alguna temática De Warzone Y con el chat de proximidad Pueden irlos dejando Para otro día ¿Va? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué te mantiene humilde? Ayudar a las personas Tú ayudas a las personas Sobre todo a las personas Que más me importan Los más cercanos Los más cercanos Familia, amigos Pareja, etc Bueno, sí Yo también ayudo A las personas Que me caen chido Amigo ¿Qué te mantiene humilde? Aparte de mi color de piel Ah, regresé 50 veces con mi ex Ah, jaja El pende ¿Qué te mantiene humilde? Un niño A ver, quiero Vamos a responder Pero de la manera más Real posible Dejemos de lado El mame ¿Ok? Tengo una pregunta ¿Cuántas veces Han regresado Con una exnovia? En plan Cortamos Pasa tres días Volvemos Cortamos Pasa un mes Volvemos Cortamos Pasan tres años Volvemos ¿Cuántas veces Han regresado Con una exnovia? ¿Yo? Yo creo que solamente una vez Chat De morrito Dieciséis años A lo mejor Cero, cero Same Como cuatro veces ¿Sabes a mí Que me llegaba a pasar? Que Como que nos O sea, terminábamos Y luego A lo mejor Nos topábamos O nos veíamos Y Podía Podía Resurgir Algo Pero Como que Era Era en plan Ah, ese día Nos llevamos chido Luego Ni madre No nos vamos a hablar En tres putos meses O diez años Si es posible Eso me llegaba a pasar a mí Me llegó a pasar Bueno, también es cuando Cuando recién cortas O así Pero lo chido era eso Que sabíamos que No nos íbamos a pelar más O sea, en plan Ah, hoy somos panas A lo mejor Y un besito travieso Pero mañana Ni te me aparezcas Mujer Si me llegó a pasar un poco A ver Un día yo iba en el tren Tranqui Y pues yo vi como que Un señor estaba Tocando medio raro Una muchacha Pero porque le hacía así Como que cara de fuchi Yo dije No puede ser Está siendo víctima Entonces cuando se bajó del tren Pues yo me acerqué A preguntarle Que era lo que estaba pasando Tienes algo en el pelo, amiga A ver Ah, regresé 50 veces con mi ex Ah, jaja El pende ¿Qué te mantiene humilde? Un día yo iba en el tren Tranqui Y pues yo vi como que Un señor estaba Tocando medio raro Una muchacha Pero porque le hacía así Como que cara de fuchi Yo dije No puede ser Está siendo víctima Entonces cuando se bajó del tren Pues yo me acerqué A preguntarle Que era lo que estaba pasando Le dije que si se encontraba bien Muy bien por ella Porque era su papá Ay, no puede ser ¿Lo estaba tocando? Pues era como de Ah, mija Y así ¿Qué te mantiene humilde? Ah, ok Explícate bien Hija de tu Nos pones tensos A todos Muy bien lo que hizo esa chica Si ven algo así en la calle Háganlo Hombres, mujeres Lo que sea Sé que a veces da un poquito de Bueno, me pasó ¿Se acuerdan que les conté Que me pasó una situación Un poquito similar En un vuelo a Monterrey? Que yo notaba Que el vato estaba Excesivamente intenso con ella Pero Te entra en el pensamiento De Si me meto A lo mejor me voy No sé A lo mejor ella sí quiere hablar No sé qué O sea Cuando es un ligue Y ves que alguien A lo mejor se está poniendo incómodo Igual hay Yo en ese momento Me Esperé a acerciorarme Luego el tipo se fue Como si nada Pero si ven algo Que está feo Pues métanse Y oye ¿Estás bien? Vámonos Ni siquiera tienen que ponerse A pelear con el vato Con la morra No Van con la persona Que ustedes noten incómodo Y le dicen Oye ¿Estás bien? Vámonos Ya está Nada más No tienes que ponerte A decirle nada al otro Nada Oye ¿Estás bien? ¿Sí? Bueno ¿No? Vente Vamos Ya está Mi estabilidad económica Y mi ex ¿Por qué tu ex? Un abrazo Psicológico ¿Qué te mantiene humilde? Ah mi color de piel Hermano Parecen fotocopiadora Y estudiar en el politécnico Desde Ese es el chiste default De ahora ¿No? Tendría que haber salido Desde cuándo Pero tengo una materia Arrastrando como dos semestres O cuatro ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 Voy a cumplir 19 ¿Qué te mantiene humilde? Definitivamente Bañarme a jicarazos Tranquilo amigo Hoy aprendimos Que es bañar jicarazos Aquí les dejo la explicación Otra vez Llenas un bote de agua No había visto Que era un cubo de Minecraft Nada litros T nya Chau ¿Qué es que te jangan Así nos vemos ¿Appось Chau ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un semana Tienes Cuando estás Suiza No 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 We No